¡Gracias! La persona, la que antes se echó a dormir y tuvo una pesadilla o algo parecido. ¿Qué tal la picante este tío? Su número de planta, por favor. Que por aquí no va de mal a ningún sitio, ¿no? No. ¿Qué va? ¡Corre, corre! Vale, tenemos el mercado animoide, que yo creo que ya lo hemos hecho. Los animales de Runciter. Yo digo Runciter. Me invento las cosas. Los de la cadena de ADN. Y me queda, bueno, aquí nos queda lo de la muchacha que estaba averiguando. Los arcillos de libélula. A ver si lo conseguimos. A ver si tiene más diálogo. ¿Sabes algo de joyas en forma de libélula como la que te he enseñado antes? No, señor. Mi amigo pregunta por mí. Sí, vuelva dentro de un rato. A lo mejor tengo alguna novedad. Lo mismo tenemos que ir a meter pruebas, aunque yo creo que lo hicimos en la última base. Ya, perdón. No, no. No, no. No, no, no. Por aquí Ya que estamos aquí A ver si la pillo Yo creo que había por aquí una alcantarilla Aquí enfrente Me hicieron la foto No, por aquí no hay nada Bueno Pues vámonos Nos vamos a ir Nos vamos a ir A la Comisaría Voy a introducir Porque yo no me acuerdo Si llegamos a volver a introducir Las últimas cosillas Que había encontrado A lo mejor tengo que meter En el ordenador central Para que se activen otras Oh, qué chulo Vámonos Laboratorio Vale 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 Descargando pistas Base de datos Personal Descargando pistas Base de datos Ordenador principal Transferencia completa De pistas Base de datos Vale Y esto era Vale Vámonos de aquí Ya no hay más nada que hacer aquí Venga pues Vamos a buscar Y no hay más nada Porque no tenemos pruebas Planta superior Para la policía científica Pues nos vamos a la Tienda de armas A ver Vale pues En Tirel no Vamos a volver aquí A la zona esta A ver si Me dejaba algo Comenta Y el del laboratorio Ha vuelto de desayunar No es que El del laboratorio aparece solo Oye Este tío Está siempre aquí El coge El cojo este Desde la oportunidad Aparece solo Cuando tienes algo Que analizar Si no Mientras no aparece Vamos a intentar Hablar con este Oh Eh ¿Qué haces tú? Puedo Ir a algún sitio Para tener Amado Escúchame Ocupado Ocupado Tú no es el repartidor Marchal Todo el día Disclaciones Sin palal Gran ruido En calle Yo casi Tilal ojos Eso debe de haber sido El edificio Dermo Viniéndose abajo ¿Molachi? No lo consiguió Tú marcha la ola ¿Vale? Muy ocupado Debo trabajar Debo trabajar ¿En qué líos Ha estado metido Sebastián últimamente? Sebastián El hacerlo de siempre Sistema nervioso Muy importante Para el doctor Tirel ¿Dónde puedo Encontrarle? Él está El viejo Edificio Calle abajo Hotel Bloodbully Cleel Caminal Por fin Ya lo hemos activado Ya lo hemos activado Tenemos que hablar Con este Para activar Esa zona Has mencionado A los gemelos Sí, sí Luce Lillans Hermanos y Amesis Vivile encima De Molagy ¿Son diseñadores Genéticos? Elan Hasta mes pasado Echalo Vaya mierda ¿Quién lo ha hecho? El gran jefe ¿Quién si no? Pregúntale a ellos No malgastar mal tiempo ¿Cleer que ellos saben vida de todo el mundo? Vale, bueno pues Vámonos fuera Yo creo que ya lo hemos activado ¿Moragy es diseñador de ADN o algo así? Sí Subcontratista como yo Además El divertido Gustal películas antiguas Molagy Chef jefe Gemelos volverse locos Cuando el cocinal ¿Y ese tal Lanz ¿Qué clase de tipo es? El sel como luce Pelo diferente No sabel Quien sel quien ¿Y como los distingues? Uno con pelo largo Hablar mucho Siempre negociar Otro ser más tranquilo Trabajar más duro ¿Qué clase de negocios? Véndele esto, véndele aquello No importa el qué Como vendedor Muy difícil de tratar No confiar No hacerlo ¿Le vendió Lanz algo a Runciter? ¿Quién? No sabel quién sel Runciter No tiempo pa' la tontelías Palece esto, palece aquello Puede sel esto, aquello Vale A ver si se ha acabado el diálogo Siento molestarte Siento molestarte Se ha acabado, se ha acabado el diálogo Cramo el 1111 Un poco la cista este doblaje Nooo ¿Qué dices? Un poco la cista este doblaje Mola mucho Qué leche Pues anda que No, 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 no Esta es perfecto Es perfecto Mira, esta parte es nueva, ¿no? Antes no podíamos entrar por aquí A ver Este es donde vivía el Sebastián Esa es de la película Yo lo veo bien Yo lo veo bien Está guay A ver, está que precioso Coño, qué poco sentido el humor Porra cita, negracita Si hablan así Si hablan así Si Mola, mola mucho Qué coño Mentira Por favor, por favor ¿Cómo decir tú que yo sea la cista? Leche, a ver Son ¿Cómo se dice? Son Arquetipos, ¿no? Lo de la L A ver Tú vas a un chino ahora Hombre, no es que te hablen exactamente así Pero Les cuesta Les cuesta Pronunciar la R Les cuesta a mí Y vivo toda la vida aquí Buenas tardes Jodate Es que no hay una historia paralela O sea, es una historia paralela Es la misma historia de la película Era un juguete muy extraño Mitad orgánico Mitad mecánico Era tecnología rep Pero nadie me iba a pagar ninguna prima por retiro si acababa con él A ver, ¿me lo cargo? No, yo no me lo cargo Era un juguete muy extraño Mitad orgánico Mitad mecánico Era tecnología rep Pero nadie me iba a pagar ninguna prima por retiro si acababa con él Bueno, pues venga Le llamo a echar un vistacillo Buenas tardes Jodate Hostia Esto es como el comecoco Se va por la derecha y aparece por la izquierda Hostia, otro muñeco de estos No, no, no Quiero... ¿Eso qué es? No era ni rep ni humano Pero me puso los pelos de punta Vale, aquí hubiese pegado un poquito de musiquita, ¿no? De bandera Era un juguete muy extraño Mitad orgánico Mitad mecánico Era tecnología rep Pero nadie me iba a pagar ninguna prima por retiro si acababa con él Vale, vale Con este no podemos hacer nada Aquí no hay nada que coger Vale, vamos para acá A ver, aquí parece que... Que hay... No sabía quién iba ganando Pero tampoco me importaba El ajedrez era demasiado pausado para mí Es lo que comento No tienen las derechas de la música Solamente le han dado ese trocillo de... De Vangeli Guau, yo no sé Incluso puede ser una decisión técnica Vino a mí con una recomendación de Oglibis En la zona noroeste Vale, por aquí yo creo que ha acabado, ¿no? Hay algo... Esto es verde, ¿no? Fíjate, fíjate No tenía tiempo que perder con huevos sintéticos Cuando era niño probé uno de verde Tenía un sabor endemoniadamente exquisito Adiós, este hombre Le van los huevos Le van los huevos Qué bueno están los huevos Bueno Vamos a entrar por aquí, ¿no? Por la izquierda Yo creo que ha dado mala vuelta, ¿no? Me alegro tanto de verte Hostia ¿A qué le meto? Vale, esto era el cuarto de baño este Donde... Le meten un palizón A Decker Yo creo que se llamaba Decker Aquí se llama McCoy Pero yo creo que era algo de Decker No sé por qué se me viene el nombre de Decker Constantemente Por Black & Decker será Black & Decker Comenta Rick Decker Rick Decker Hostia Se ha visto algo ahí Vámonos para allá Corre, corre Corre, corre Pero aquí ya había una moza Pues por aquí no puedo hacer más nada Puedo subir arriba Bramwell 1111 Comenta Pero espérate Prepara el arma por si acaso Pero tú vas que eres muy violento Tú Tú Menos más que no tenés pipa O a lo mejor tenés pipa Antes de entrar a los sitios Sin motivo Ninguno Va Voy a ir a comprar a esta tienda nueva Pero antes saco la pipa No creo, abuelo Qué bárbaro Espérate, aquí hay algo en un cajoncillo ¿No? Coño Vale Bramwell 1111 Comenta Ja, 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 ja Voy a sacar la pipa Buenos días ¿Por qué ha sacado usted la pipa? A usted se lo voy a decir A usted se lo voy a decir Hostia Coño Me ha tirado No puedo hacer nada, ¿eh? Hostia, qué palizón me ha pegado Ya vale, Sari Es suficiente Hermano, ¿cómo crees que nos encuentro? Bramwell 1111 Comenta Se veía venir Personalidades tan inestables Te dije que debíamos haber volado el bloque entero Bramwell 1111 Habría causado muchos problemas a la larga Comenta Ahora tenemos un problema Que le quitaran el escaño Es tú Él no es ningún problema Es una oportunidad Eres débil, amigo mío Pensé que me iba a divertir más contigo Creo que el colega nos está enterando bien Claro que nos escucha ¿Verdad que sí, McCoy? ¿Preparado para despertar de esta pesadilla? ¿Volver a la familia? No tiene elección Nunca la tuvo Déjame matarle No No hay tiempo para ser pacientes Tu mujer se está poniendo peor Te prometo que ella no morirá en la tierra Te prometo que alguien lo hará Créeme, él es el último de nuestros problemas Dices tonterías, el cazador es peligroso Un necio no ve el mismo árbol que ve un hombre sabio No soy un necio, hermano Debes tener fe, amigo mío Sin contrarios No hay progresión ¿Cómo puedes confiar en uno de ellos? Nosotros hemos sido manipulados por ellos, ¿correcto? Ahora ellos van a ver lo que yace al otro lado del horizonte Hostia, qué chulo, ¿eh? Estas cosas podían haberlas presentado en otra entrega Cómo se revelan Los palizones, ¿no? ¡Cógeme si puede! Esa es McCoy, ¿no? McCoy Pero ponte algo de oxígeno, ¿no? Que soy un robot ¿Cuánto tiempo llevo aquí, Lucy? ¿Cómo sabes mi nombre? Pitus Corsa es donde es Runciter ¿Te sentiste mal cuando mataron a esos animales? Eran tan bonitos Esperaba que padre no lo hiciese Pero el señor Runciter merecía un castigo Eso es lo que padre dijo ¿Por qué? ¿Por qué? Él me trató mal Como si le perteneciese Lo siento ¿Eres de verdad el cazador? ¿Cómo dice padre? Es mi trabajo ¿Por qué? ¿Qué tienes contra nosotros? Nada, es solo... Comenta Un machiulo Te prometo que no Era un machiulo, ¿no? Padre volverá pronto Transforme Un transforme Vale, a ver ¿Tenemos cosas? No tenemos cosas, ¿no? No tengo pistola No tengo nada creo A ver A ver Tendremos que movernos De alguna forma extraña Espérate quieto ya Contra... A ver Espérate, espérate, espérate Madre mía, hasta allí tengo que llegar Ay, pero sé que hay algo Espérate Un movimiento muy natural, ¿eh? No, no puedo coger eso Tendré que tirarme o algo, ¿no? Espérate Ah Por aquí No sé qué hay Son nuevos Un ojo Que colecha Vale, no puedo acercarme Ni hacer nada Así que Vamos para allá Comenta Seguro que no oyen los golpes de la silla Hombre Es que Era un incrédulo ¿Qué le pasa? No, no hace nada Venga, vamos a darle un paseo Espérate que no se me ha apagado el manito A ver Por aquí hay algo Porque por aquí no me puedo ir No con la silla ¿Y si Seguimos la aventura con la silla? Aquí hay algo verde Yo creo que me tengo que tirar aquí, ¿no? En un pece de colchones ahí Yo tampoco reconozco bien Que hay en el suelo Estas son como cristales Y lo que hay aquí No sé qué es No sé si supiera Qué mierda es esto Vamos a ver este tío para acá Porque aquí no hay nada No parece que me puedo tirar Y es que eso que es Muñico Pero tenemos que acercarnos allí Si me puedo acercar allí No Lo máximo que me puedo acercar allí Yo creo Que me tendré que tirar de alguna forma Para coger esto No sé Con la boca Con las manos A ver, espérate ¿Puedo seleccionar las sillas? ¿Se seleccionó las sillas? ¿Es de que tal? No Aquí hay algo Verde ¿O soy yo? Sí, soy yo Y tampoco me describe Es un Pedacito de cristal A ver Podemos irnos ¿Puedo darme un paseo Con la silla? ¿Nos vamos con la silla? De paseo A ver Ah, que aquí hay algo verde Espérate Aquí hay algo Corre Ahora es que más hay por aquí Esto parece un muñeco Esto no sé exactamente Parece un ojo Y esto que señala en verde No se lo cae No sé si es que a lo mejor Ahí se tira O algo ¿Ya está? Vale No sé lo que había Pero bueno Ya está Vamos a coger estas cosas Tenía la textura Y el olor Del queso de verdad Los productos lácteos Eran contrabando de primera Escasos y muy caros Venderlos Era un delito Bastante gordo Pues Ah Hay más cositas por aquí Cosas guays Vale Supongo yo Que tendríamos que intentar Escapar por arriba Pero Y el muñeco este Ya no lo puedo coger La sala histeria Era un boulevard Junto a la zona De los clubes nocturnos Vale Ya hemos Ya hemos desbloqueado Otra zona ¿Eso qué es? Nada Nada Mira aquí hay algo ¿No? No No había nada No había nada más allí Pues échate una siesta Vamos a ver Vale pues Vale pues Vale pues por aquí No se puede Por aquí se ha ido A Lucy Y la tal Lucy ¿No? Tendríamos que irnos Por aquí ¿No? A ver si no nos pillan No dejaste entrar En mi habitación Tenían una orden De registro señor ¿Qué se suponía Que tenía que hacer? Vamos a grabar Venga la P8 Ellos cogieron mis fotos No pude detenerlos ¿Y yo qué? ¿Crees que es fácil Pararme a mí? ¿Quién coño eres tú? McCoy D.P.L.A. ¿Con qué D.P.L.E.? Quizás me podías Devolver algo Que es mío ¿Cómo sabes Que tenemos Lo que quieres? Uno de los tuyos Entró en mi propiedad Pelo muy feo Abrigo estúpido El otro tipo ¿Qué otro tipo? No te hagas el tonto ¿Y qué pasa con él? Nada Yo solo pensé Que ibas a arrestarme Eso es todo Me importan un pimiento Tus problemas con el jefe ¿Sabes? Estoy buscando A un par de replicantes No puedo ayudarte Con eso amigo Quizá el encargado Me pueda decir Quien tenía alquilada La habitación De ahí detrás antes ¿Por qué te estaban Atosicando así? Dejó entrar A esos capullos En mi habitación Yo soy una persona Muy introvertida ¿Qué tienen contra ti? Nada amigo Yo no he hecho nada Nadie tiene la culpa ¿Verdad? Demonios A mí tampoco me gusta Que la gente haga preguntas Ayúdame con esto Un poco más ¿Vale? ¿Has visto a este rastafari Melodeando por aquí? ¿O a un tipo con barba Y ojos oscuros? ¿Un rasta? ¿Qué es eso? Tiene rastas Y habla con acento No No he visto a nadie así Oye Mi madre me está esperando No te marches Quizá el jefe Se deje caer por aquí Hombre Vamos a ver Aquí hay una cosa Cogemosla Esto cae aquí ¿Y algo? No hay nada ¿Por qué no hay nada? ¿Qué hemos salido aquí? De la habitación De la derecha ¿No? Vamos a entrar No sabía quién estaba metido en aquello Pero quien fuera Se había tomado muchas molestias Sería difícil encontrar algo Que no hubiese sido toqueteado o virlado Ahí ¿Qué hizo? Mira lo que hemos conseguido Múnica de trapo Base para Listeria Placa de Holden La placa de Holden ¿Quién coño es Holden? Corre, corre, Macoy Corre Porque hay algo Por aquí nada Por ahí no podemos entrar Y ya está Esto lo que podemos Investigar En esta habitación Pues Hay ahí Más habitación No viene nadie Ni se puede coger Nada más Vale Por aquí por la derecha ¿No? Por la izquierda A ver Eso que El coche se parecía mucho Al que había estado buscando El conductor había sido Lo suficientemente inteligente Como para quitar la matrícula Pero se había olvidado Del número de identificación Con solo una consulta A la base de datos De la comisaría Podría identificar al dueño Vale Por aquí ya no me va nada ¿No? ¿No repetirás el diálogo? No, no El envoltorio era de un puesto Que conocía Tenía los mejores perritos Liken de todo el sector cuarto No era mucho Pero con el boulevard al lado Y una docena de clubes Nocturnos tan cerca Seguro que el puesto De Mía y Murray Era testigo De más movimiento nocturno Que emitía la solterona Durante un siglo entero Oh, man Menudo ingenio tienes Pobre tía solterona Ririéndote de su desgracia La pobre Que no consigue ligar Con lo difícil Que han ligado hoy en día Con la gentuza Que hay por ahí Pero no vamos a la izquierda Vámonos para arriba Supongo yo que es lo que hace A ver a dónde vamos por aquí Vale, esto Yo creo que es la cocina ¿No? Esto es... Vale, vámonos para atrás Vámonos para la izquierda A ver a dónde nos lleva esto Corre, corre Bueno Todos los caminos llevan a Roma Vale, pues ¿Dónde he dejado mi carro? Pues mi carro Tendremos que recuperar Lo que tenemos que ir andando A todos lados ahora Sin carro Coche volador Ah, escucha Aparece el coche Mágicamente O es que la hemos dejado aparcado por aquí Venga, pues Se ha desbloqueado esto Que es el edificio Bradbury Que es lo que acabamos de hacer Y esto La cadena de ADN A ver Esto es el mercado animoide Esto es nuevo Sala histeria Y Zona del club nocturno Vamos A soltar las pruebas Grabamos Por si las monkeys Y Continuamos Tranquilamente Es un juego muy sencillo Es muy Muy Prácticamente Es lineal No No tiene Rompecabezas Casi narrativo Se podría decir Que es una excusa Laboratorio Laboratorio Venga, vamos al laboratorio Soltamos Las cosas No puedo Soltar la matrícula Y todo eso Pues nada La base de datos A lo mejor Yo pensaba Que lo mismo Nos dicen algo Otro retiro En el sector cuarto Tuvo lugar Cuando un Blade Runner Comenta Pero creo Que había Varios finales Varios finales Dependiendo De lo que hicieses Pues sí Porque cargarse al mendigo Puede ser El ordenador central Confirmó mis sospechas El coche del barrio chino Era el mismo Que chocó contra la boca de riego Del local de Runciter El coche estaba registrado A nombre de Dectora Lo compró en un concesionario De coches usados Del sector cuarto Intenté buscar el nombre En los historiales policiales Pero no encontré nada En el concesionario Tampoco había nada Pero quizá el dueño Me podría decir algo Vale Amado Bloqueado Algo más Cargando pistas Base de datos Personal Descargando pistas Base de datos Ordenador principal Transferencia completa De pistas Base de datos Vale Y no tengo nada más ¿No? Hombre Tenía el trocillo de papel Aquel Foto no han conseguido ninguna Estamos igual de foto Hombre Es que los de matar al mendigo Son un poco un fallo Bueno A ver La mecánica Laboratorio Planta superior La aventura Ordenador principal Y práctica de tiro Laboratorio O sea La mecánica de aventura gráfica Está muy chula Para contar la historia Pero no han metido Ninguna clase de puce Está muy chulo Porque es muy sencillito No hay prácticamente Que pensar A ver Tengo la invitación Vámonos para Comentar Mira el laboratorio Ya Ya hemos mirado el laboratorio De todas maneras Luego lo miraré Luego lo miraré De nuevo Ahora que Vamos aquí Seguramente habrá Una escena de acción Porque aquí Porque yo recuerdo aquí Que era la escena De Blair Run Esa La discoteca De la muchacha Que iba con La serpiente falsa Los dos todavía Seguís discutiendo Cosas así Son las que mantienen Un matrimonio vivo Ray ¿Qué podemos hacer por ti? Un trabajito Marchando ¿Sabes algo de política Ray? De citas famosas Y cosas así Intento no hacerlo ¿Sabes algo del discurso De Nixon? Nunca he oído hablar De eso El famoso discurso De Hube No fue Nixon ¿La memoria Te está fallando Con la vejez? No más que tú Señora ¿Qué tal? A ver si hemos gastado El diálogo ¿Habéis visto A esta chica por aquí? Quizá en el boulevard Quizá la viste Los dos días ¿No? Estoy segura De que fue ayer Y yo estoy segura De que tú Estás equivocada Fue hace dos días Tan cierto Como que me llamo Murray Creo que tienes Alzheimer Cariño Vale, vale No olvidarlo Ya, ya Así se ha acabado El diálogo ¿Sabes dónde puedo Conseguir algo de queso Y movidas De ese tipo? Será mejor Que te guardes eso Cariño Él es el policía Además Los niños De por aquí Están muy espabilados Y en menos Que canta un gallo Te clavan Un cuchillo En el culo O te piden Masta Para el periós Como ahora ¿Quién se encarga De venderlo? Mira No queremos Tener ningún problema Ray No estoy de servicio Colega Solamente quiero Algo de información Esa pájara chiflada Que dirige La cocina Kingston Siempre está Pardando De su ingrediente Especial No, 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 no Ese potaje Que ella prepara Comenta Ahora son más De usar machetes Pues sí, pues sí Te cobra un ojo De la cara Pues sí Los ecoturistas Los ecoturistas Vale A ver si han acabado Ya de chicharrar A ver Ya no se puede decir Más nada A esta gente Encontré este envoltorio Sí Es uno de nuestros perros Que seáis buenos Los dos Vale Vale No sé si le hemos dado Al bocadillo No sé Qué información Me ha dado Pero tenemos A ver las pistas Envoltorio De perro Líping Pero me ha dado Un envoltorio A él a mí Esa pájara chiflada Que dirige La cocina Kingston Siempre está Fardando De su ingrediente Especial Ese potaje Que ella prepara Siempre ha tenido Un sabor Especial Especial Pero Literia Venga Vamos a Literia A jugar a la máquina Vamos a jugar A Lurrum Vale Sala de Espera Espera Pero ¿Esto es Literia? Yo creí que era una sala de fiesta Está jugando A A quien está jugando Este es cuando Parece chulo Del bosque ¿Qué coño es? El laberinto este ¿Dónde estoy? Estoy aquí abajo Vale Vamos para acá Esto no tiene buena pinta Tengo un pase Supongo yo que me dejarán entrar A ver Por aquí Por aquí Por aquí ¿Y dónde está la puerta? ¿Dónde sé? Se supone que está la entrada Aquí Espete Se ha puesto verde Ah, por aquí La ponemos para acá Aquí, ¿no? Sí Bueno, las puertas Estas no se pueden abrir No, es un laberinto De verdad ¿Qué tenemos por aquí? Por aquí parece que hay un caminillo ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada? Algo Algo ¿Dónde está la puerta? Vale A ver Yo creo que es por aquí Si puedo darle aquí No, ni siquiera es un laberinto, ¿no? Es que no es un laberinto siquiera Hay una forma de hacerme perder tiempo Viendo al muñeco Moverse Entra para No sé si se está moviendo O hay una pared De mecánica de juego Está un poquitín vacío ¿Por aquí salimos? ¿O es por aquí? Pues en el saldo La espejada Vámonos por aquí Porque esto parece que es la sala de máquinas, ¿no? Vale Ya hemos salido, tío En serio Entonces ¿Qué clase Que tengo que buscar aquí O hacer? No podemos entrar Por aquí no se puede hacer nada Nada, por aquí no hay nada ¿Y dónde está la histeria? Si En la sala de máquinas Abajo, ¿dónde? Comenta Abajo Abajo ¿Dónde abajo? Porque yo no veo escaleras ni nada Abajo, no Abajo no salimos En teoría está En teoría está En la parte de arriba A la discoteca Sí Yo quiero ir a la discoteca Ve a la discoteca Ah, vale Está aquí, está aquí Vale, vale Es que me he ido a la sala de máquinas Eso es víctima del videojuego Soy una víctima del videojuego Esto es lo de los coches No tiene el color que quieras Dame un día para quitarle el precio de la luna Solo bromeaba Pregunta por Piernas Locas Larry Hasta luego ¿Echándole un vistazo a ese Cadillac Bici? No No te culpo Es un clásico con una carrocería deportiva de lujo Coge los 125 en un abrir y cerrar de ojos Por supuesto Eso no se puede hacer en cualquier carretera El eterno problema Piernas Locas Larry Hitz Encantado de conocerte Ray McCoy Hombre por sí O Echenique 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 capitalista Pero han respetado el estilo clásico de los viejos GM Parece una buena máquina Bramuel 1111 Olvídate de esos filipinos de fibroplástico Que todo el mundo conduce Que capacidad y está todo Esto sí que es auténtico Es que el inclusivo Sinorri Echenique Lo ves, lo ves Esto es cromo de verdad Material de calidad Ah, cromo, claro Está fabricado con las chapas de cromo de Tijuana Que se almacenaron antes de la guerra Es completamente legal y todo eso Bonito, ¿verdad? Creo que no lo había visto nunca antes Y no verás esta preciosidad No hay nada más El doblaje de los secundarios Es mejor que el del principio No, francamente Tengo que decirte que Tiene tu nombre Ray McCoy McCoy ¿Qué más da una letra más o menos? Tendré que pensármelo Pues no te lo pienses mucho, Ray Es probable que cuando vuelvas Ya haya volado Te pillé Cuando venga te haya volado ¿Y esta chica Te resulta familiar? ¿Estás de broma? Si ni siquiera tiene edad para conducir ¿No la has visto nunca? Me resulta familiar Piénsatelo bien Quizá debas intentarlo En el boulevard De la puerta de al lado Parece el tipo de chica Que se mueve por allí Lo haré Bueno, ya que estamos aquí ¿Esto qué es? Se ha puesto verde, ¿no? Durante un momentillo Eh, quita tus manazas de ahí, Ray Fíjate, lo tenemos muy amable Qué leche Es que yo creo que Si lo ponemos voluble Mola más Y creo que en los finales Depende de cómo interactúas con esta gente ¿Has visto un coche negro hace algunos días? ¿Un sedán negro? Eh, que aquí hay nivel Si no es deportivo, no me interesa He visto el registro Sé que una mujer te lo compró Ah, ah Ese sedán Eh, escucha Una rubia sexy me paga un puñado de dólares Por el coche más feo de la tienda ¿Quién soy yo para decirle que no? ¿Sabes quién era? No, pero me encantaría conocerla en profundidad Ya sabes Mira, Ray Y creo que no es ningún crimen ganarse la vida A ver, se ha acabado Tengo que averiguar más cosas sobre esa mujer Piernas locas Como te dije Era una mujer alta Piernas locas Me gusta, me gusta Piernas locas Andaba por ahí con un pequeñajo con corbata Y ella quería un coche Te dice tú Qué capitalista todo Como si el chinique no fuera capitalista el tío Y eso que no tiene Tienes bastantes No estaba al 100% Y si tuviese el 100% Joder ¿Una patrullera? Pero no tenías ninguna Bueno, no es una de esas que vuelan Les dije que volvieran en un par de días Y entonces fue cuando se fijaron en el sedán ¿Sabes cuál es la pena por vender patrulleras de policía? Pero yo iba a avisar a la policía si aparecían por aquí de nuevo Seguro que sí Vale, a ver qué hay más por aquí Vamos a gastar el diablo Vale, espérate Vamos a ver si terminamos con esto Tendremos que tocar aquí en algún momento Porque la noción es capacitista Capacitista es como le llaman los progres a reírse de discapacitados y tal Oh, macho, de verdad El neolenguaje Odio el puto La neolengua Paso de ella A mí la puta mierda que se inventan Los insultos argentinos y molan Como por ejemplo Eso sí Pero eso es un riqueza en lenguaje Como cementerio de canalones A mí ese me encantó Se me quedó a fuego Cuando insultaron a Higuaín Le dijeron Cementerio de canalones Más que lo vijos Yo creo que no se lo invento en ese momento El tipo Arraco Para ver si hemos gastado el diálogo Espero que los papeles de estos coches estén en regla Somos adultos, Ray Recuerda que estás hablando con piernas locas, Larry Hears Lo tomaré como un sí Yo creo que la neolengua Es para pegarle un palizón a todo aquel que lo use O a ti no A ti no Tú eres progre Pues ya está No pasa nada Alguna cosa tendrás que morir Como el que fuma Alguna cosa tendrá que morir La histeria donde leche está Abajo Izquierda Derecha Porque no Arriba Aquí lo que entro Es Para puñete la discoteca Porque aquí no puedo entrar Ahí está lo de Los espejos A ver, cada uno puede tener la opinión que quiero De todo Que yo Aquí está Aquí está ¿Qué he estado buscando? Por favor Déjame solo Padre me dijo que tuviera cuidado contigo No te voy a hacer ¿Sempre has vivido en tema? Sí Padre me dijo que creía que Terra sería Tan especial y bonita Pájaros, flores, árboles y agua transparente Pero no es del todo así No recuerdo que nunca haya sido así Ven conmigo Quiero que hagas una prueba La he tomado por culo Pero no hemos llegado a entrar a la histeria Esto es la histeria, ¿no? Por lo que entiendo Es una discoteca con sala de máquinas Pero no Tienen música siquiera A ver, ¿dónde? Damos el 1111 Comenta ¿Pero dónde? Hay otra discoteca Se supone que tendría que haber Una discoteca Por aquí A ver, ¿dónde ha ido la moza esta? No, vamos a ver el coche Yo creo que aquí ya hemos acabado, ¿no? Espérate, antes de ir, ¿no? Voy a dar un voltio más Voy a preguntar a esta A ver si han visto Que seáis buenos Los dos Pues Dice que seáis buenos Comenta La sala de fiestas Si es donde quiero ir Pero no hay forma de subir Yo tengo un pase Se supone que podría subir arriba Pero no A ver si hay por aquí algo que se me escapa Pramuel 1111 Vámonos Comenta Coge el coche Y si que seáis buenos Y le haces la señal de cortarle el cuello Y le haces la señal de cortarle el cuello A ver Zona de coche nocturno Esa es la histeria No, no, no es la discoteca ¿Discoteque? Sony Ponía Sony Hostia Ponen un trocito de No, no es la original Eso no sale No sale en la película O si Oh Mira, mira, mira Vamos a acabar aquí observando Claro que pasa ahí Claro que Mira, mira, mira O se mueven Oh baby Oh Antonio Oh Antonio Pramuel 1111 Comenta No me suena de la peli Si, creo que Pero un trocito muy corto Creo que había un trocito De cuando persigue a la Black Rana Del principio Que se lo carga Que se carga a la mujer Que atravesa los cristales Creo que suena un poquito de esto O la anda muy poco La anda muy poco Comenta Un poquito de sonora Si Recuerdo que Early Q Solía considerarse humanitario Porque había reclutado huérfanos Para su sex club Y después había donado Un porcentaje de sus salarios A su laboratorio favorito De propagación animal Si Era una buena pieza Oh, es que sitio más chulo, eh Bola Venga, vamos a la melena Arriba o abajo Vamos a hablar con él Oye, Jano ¿Dónde está Ernie? En una granja de engorde En el mundo exterior Puedes hacerlo mejor No, en serio El señor Q me mandó un vídeo a Jeremy Estoy cogiendo un buen bronceado De veras Vamos a terminar diálogo Verlín está esperando Vete al infierno No tienes cita Ni tienes autorización Verlín está esperando Vete al infierno No tienes cita Ni tienes autorización Ahora sí Vale, a ver si Más gentucilla La que ha hablado No, no, no No, no No, no Para dónde va el espectáculo Para dónde va Cuántos años tienes No es de los que hablan Déjame que te diga una cosa Quizá pueda impresionarte ¿No te había visto antes por aquí? A ver, cuántas frases tienes Déjame que te diga una cosa Quizá pueda impresionarte Vale, eso ya lo he dicho Vámonos Y este ya no va a decir Que hay alguien más Verlín me está esperando Vete al infierno No tienes cita Ni tienes autorización Vale, y no podemos subir Ah, por aquí podemos entrar Y aquí también, ¿no? Vamos a probar por aquí Vete al infierno No tienes cita Ni tienes autorización Bueno, bueno Y si le mete un disparo ¿Qué ha pasado? Hostia, que se ha acabado el arma Y me han echado Vale, vamos a entrar otra vez A ver, ¿me dirá algo? Por el tema del arma He sacado el arma Y me han echado directamente Verlín me está esperando Vete al infierno No tienes cita Ni tienes autorización Se ha chinao Comenta Se ha chinao Vete al infierno La cabina está reservada A los VIPs Pero si ese es mi nombre VIP Eres muy ingenioso, chato Juan Machu Anda, lárgate, Macoy No tengo tiempo para ti Hijo de puta Pues vaya Tiene menos autoridad este Que mortales el filema En misión secreta En Pakistán Hola, hostia Bueno Vale Pero yo tengo Tengo un pase No deberían de hacerme más caso Soy un policía Oh, baby Oh, baby Uf, aquí Aquí va a haber mucha inclusividad Esta parte inventada Tío Tú eres el tipo que estaba donde Hawk Will Lee McCoy, ¿verdad? Nos encontramos en todas partes Ramuel 111 ¿Quieres un autógrafo? Sé que no sé hablar de mí todavía Pero es para otra discoteca Para costar un buen fajo de Chin James algún día Estoy impresionado Puedo hacerte unas cuantas preguntas Tío ¿No tienes nada mejor que hacer Que buscarle follones a la gente inotente En su lugar de trabajo? Date prisa, ¿vale? Agradezco tu infinita paciencia ¿Te resulta familiar esta chica? Creo que dormí con ella anoche mismo ¿Cómo dices? Estaba bromeando en canto A decir verdad Muchas mujeres entran y salen de mi vida Probablemente habré pasado alguna noche con ella Pero ¿cómo voy a acordarme? Sí No dudo de que sea así resistible A las chicas les gusta un hombre con sentido del humor Y sentido del buen gusto Bien En respuesta a mi pregunta No la he visto en mi vida Pero si lo hiciera Me aseguraría de que fuera solo mía Vale Un segundillo ¿Quieres mirar una cosa del sonido? Voy a bajar un poco Bueno, la música no pasa nada El sonido ambiente Lo vamos a bajar un poquito Y el diálogo lo vamos a subir un poco más Aliento Aliento de perro Un poquito el ambiente Y la música un poco Que tampoco suena mucho la música de Manger Venga, vámonos Yo creo que gotea Voy para que me echen ¿Qué ha pasado? ¿Y todo el mundo lo está pasando bien esta noche? ¿Qué tienen en común una esposa y un tornado? Al principio chupa con muchas ganas Y después se lleva a tu casa ¿Sabes cuál era el mote de mi primera mujer? Maravilla ¡Twister! Un médico le dice a su paciente Tengo una noticia mala y otra peor La mala es que solo le quedan 24 horas de vida Y el paciente le dice ¿Qué podría ser peor que eso? Y el médico le dice Llevo intentando encontrarle desde ayer ¿Sabes lo que le pasa a un replicante Que hace su trabajo realmente bien? Retiro prematuro, nene Veo que tenemos una celebridad entre el público Una luz, por favor Perfecto Pero si es uno de los chicos de la unidad local de Blade Runners Uno de los mejores del DPL ¡Ray McCoy! Demosle un fuerte aplauso a McCoy Detecto Rebs Él nos protege a nosotros Pobres patanos Damas y caballeros Si llega a pensar que alguno de ustedes es un replicante Le dejará tieso Bonito trabajo, ¿eh, detective? No funciona exactamente así ¿Ah, no? ¿Qué pasa si finjo ser un replicante? ¿Eso es una disculpa por tu pésimo número, gordo? Esa margarina de la suciente, el doctor, era una red Y su cara va a estar en todas las portadas mañana Mala suerte que ella nunca lo lea ¿Cómo puede estar seguro de que alguien es un red, detective? Hay un test ¿Un test? ¿Qué replicante vas a meterse tranquilamente a un test? Si estoy tratando de interrogar a alguien y sale corriendo Ese es un indicio bastante bueno Podría ser un indicio bastante bueno de que necesitas lavarte más a menudo ¡Hostia! ¡Corre, corre! ¿Por qué no puedo perseguirlo? ¿En serio? ¿Pero por qué no puedo perseguirlo? Haz lo que tengas que hacer, Makot Si tienes que disparar, perfecto No, pero él me dispara a mí, que te voy a grabar Vamos a grabar, vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar P9 Vamos, Makot ¿Por qué no me haces famoso? Lalo Tú no eres un replicante ¿Cómo lo sabes? Yo podría ser un mártir de la causa No lo he matado Seguramente a un final, ¿no? Todos los reps que conozco quieren vivir No morir, amigo ¿Qué eres tú? ¿Un experto? Algo sé Puede que no seas un rep Pero sí eres un maldito simpatizante Ahora vamos a darles un paseíto hasta el centro ¿Sí? ¿Y qué? ¿Me pasarás por esa máquina Boy Camp? Mis 15 minutos de fama encantan No es tan bueno como ser abatido en plena calle ¿Pero qué diablo? Ah, pues mira No me lo he cargado Y ahora vamos a averiguar si es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, con el... Eres Cass Grigoria, ¿verdad? No Creo que mi abogado debería estar aquí Voy a hacerte un pequeño test Comenta Que dejen de... Oye, pues... Ah, estos dos los han puesto juntos A mí hay un top de salda Protesto por este trato Si usted llamara a mi abogado Él se ocuparía Tu abogado te diría Que tengo autoridad Para hacerle el VK Al mismísimo alcalde Y él tendría que sonreír Agachar la cabeza Y besarme el culo A ver el VK ¿Cómo es? Siéntate Vale, pues todo es por esto Es que a la izquierda Hay como... Un rollo, ¿no? Protesto, espérate Vamos a verle Indicador de reacción replicante Puedo moverlo Puedo hacer algo con esto No puedo hacer nada Qué violento Sí, 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 sí Comenta Qué violento Dice Tengo que hacerle preguntas Y como le hechilado las preguntas Con... Con la punta del cursor Sí, no sé yo Cómo hacerle las puñetas A las preguntas El tiempo de reacción Es un factor importante Así que presta atención Vale, era el botón rojo Arriba En el sector tercero ¿Es un barrio agradable? ¿Esto va a durar mucho? No empieces a resoplar, Spencer ¿Esto qué significa? Ah, va Tu hijo vuelve a casa Con un ojo morado Llamaría al colegio ¿Tomas drogas? No ¿Cómo funciona esa máquina? ¿Es como un detector de mentiras? No exactamente Tus respuestas verbales No son del todo importantes ¿Por qué? ¿Tienes algo que esconder, Spencer? Por supuesto que no ¿Esto qué significa? ¿Que ciega, no? Vale, por... Es humano totalmente, ¿no? Tu mejor amigo Te ha hecho algo Que te enfada mucho No me quedaría callado Le diría lo que me ha molestado Tienes siete años Te las arreglas Para robar algunas chucherías De la cocina Y te las llevas a tu habitación Te pillan y tu padre te da unos azotes Bueno, parece que me lo merecía Lo que pasa es que mi padre No creía en el castigo físico Vale, vamos a ver Alquilas una cabaña En las paredes Alguien ha colgado mapas antiguos Hay un trofeo de cazador Encima de la chimenea Una cabeza de ciervo Con una cornamenta Con muchas puntas Me iría Oh, ya ¿Te gusta mi maletín? Es material del departamento Piel de cachorrito 100% piel de cachorrito humano Es perfecto Pero para un asesino ¿Eso qué significa? Estás con unos amigos En un restaurante Uno de ellos pide langosta El chef mete la langosta En un cacharro Con agua hirviendo Y mientras, miras ¿Quieres que vomite o qué? Vale, este tío humano, ¿no? Viendo una revista Te encuentras con la foto De una chica desnuda La chica está tumbada Sobre una piel de oso Eso lo hubiese utilizado más En el juego Yo tiraría lejos A esa basura Está interesante esto A ver Venga, un poco más Ves un libro enorme Con una portada En la que aparecen Un montón de animales exóticos El título es Diviértete cazando en Zaire Déjame que adivine Con fotos de animales muertos dentro ¿Te parece curioso? Y lo abres Ves una foto de un tipo Con su pie encima de la cabeza De un búfalo muerto Lo encuentras fascinante Pasas las páginas Y ves fotos de animales tirados Pudriéndose Cada vez más espantosas Estas preguntas son predecibles, detective Vale, vale, ya está Ya, ya sé cómo ha funcionado Ves, terminado Vale, no, venga Vamos a acabar el diálogo este Tengo algunas preguntas más para ti Cash, ¿hay mucha gente implicada en tu causa? Sí, señor Estamos creciendo rápidamente Más y más gente se dará cuenta De que los replicantes Tienen inteligencia y sentimientos Y los ciudadanos contra la esclavitud replicante Impulsarán el movimiento hacia adelante Guárdate el discurso para quien le importe Somos gente pacífica, detective Nos regimos por un código Que los hombres como usted Nunca podrían entender Pruébame Hace doscientos años Algunos humanos Sufrían la esclavitud Tú lo ves, tapiando todo Almas pacientes construyeron una vía de tren subterránea Para que los esclavos pudieran huir de la crueldad Y encontrar la libertad Así es que ayudáis a los revs a salir de la crueldad El discurso fácil Estoy hablando figuradamente, detective Nos suelta todo, ¿eh? Seguro que sí Nos suelta todo No somos niños, detective Tenemos recursos Amigos con acceso a vehículos La palabra del día, detective El mundo está cambiando Detective La gente está despertando a las injusticias Perpetradas por una sociedad enferma A la que usted ha ayudado Muchos de ellos se despertarán muertos Si se permite a los revs andar por terra Destruyéndolo todo Por terra Tengo algunas preguntas más para ti La termina ya Cuéntame lo de tu protesta en la planta Tyrell Ya le he dicho a esa detective todo lo que sé Bajo presión Quiero saber sobre la gente que estaba allí El Rastafari y el tipo asiático con gafas de sol No conocía al Rastafari El tipo asiático era uno de nuestros exmiembros Se llama Izo ¿Hace cuánto tiempo que lo conoce? ¿Qué es esto que hizo? Está ahí Está ahí al lado Le conocí hace 5 años Parecía muy listo y equilibrado Está arrancando Realmente quería ayudar a los replicantes Ramo el 1111 ¿Y entonces qué? Empezó a alinearse con... Se le ve que solo habla bajo presión Buenos días Y se cuenta todo Todo ¿Qué tipo de armas? ¿Qué tipo de armas? Me cacho la madre ¿Qué tipo de armas? ¿Te lo tienes ocupado, amigo? Por favor Se acaba el diálogo Y acaba en una pregunta ¿Qué tipo de armas? Y esta Izo Estás como en casa ahí dentro, Izo He estado en sitios mucho peores, McCoy No tiene mucho sentido Apuesto a que sí Pero esto es solo el principio ¿Te mantienes ocupado, amigo? El espectáculo ha terminado Y no hay más sesiones Sí, ¿por qué no le ha hecho este la prueba? Vale, voy a grabar aquí Porque como es aleatorio Y por lo visto Esto sí que es una bifurcación del juego Vamos a grabarlo Por aquí Bueno, vamos a poner aquí Ponemos partida 10 No sé si me ha puesto 10 Pero bueno Si no, pues Tuvimos la primera Espérate Ha ido todo muy rápido Sí, está ahí, está ahí Bueno Bueno, y no tengo más que hablar Con esta gente ¿Te mantienes ocupado, amigo? El espectáculo ha terminado Y no hay más sesiones Este equipo pesa un montón El espectáculo ha acabado Vámonos Vámonos Tengo que quedar aquí Vamos a hablar con... A ver si el jefe ha vuelto Yo que sé Tendremos que hablar con alguien, ¿no? ¿Qué tipo de armas? No me interesa Adiós ¿Qué tipo de armas serán? ¿Qué tipo de armas? Vamos Vamos Macoy, vamos Otro vez Se ve que seguramente El jefe de la comisaría Algo tiene que ver Porque lo de las armas Las armas Las armoideas Curioso, ¿eh? Porque quien jugase a esto A no ser que lo... No sé Que le matasen O le diese por jugar una segunda vez Lo de suceso este... Planta baja Ordenador principal Aleatorio No te ibas a enterar A no ser que luego en una revista o algo Leyeses lo de los finales Cargando pistas Base de datos personal Cargando, cargando pistas Descargando pistas Base de datos ordenador principal La AMUEL 1111 Comenta... Transferencia completa Pero es que yo creo recordar Que tenías opciones de diálogo Sí, supongo yo que también dependerá Pero no... Yo no he provocado... No he visto mucha diferencia Entre una cosa y otra Aquí tenías las opciones de... De conversación Arisco Venga, vamos a ir de... Cabrón, etc Qué voluble parece que es A veces bien, a veces malo Vamos a ir de arisquite Vamos a ir machacando al personaje Y fotos, que yo sepa No han conseguido nada ¿No? Fotos, ¿no? AMUEL 1111 No sé por qué coño Miro las fotos y no me han dado nada Comenta... Corte del diseñador ¿Qué es? Pues supongo yo que será... Bueno, no sé Será... No tengo ni idea Es que no sé a qué se refiere esto Tendremos que habernos leído El manual Para saber lo que es Espérate, hombre Vamos... Bueno, vamos a seguir Ya está ya La próxima vez Busco el manual Y lo vemos No sé exactamente qué es Pero yo creo que los finales Tienen que depender de eso Laboratorio Ordenador principal Y laboratorio A ver, laboratorio A ver si el funcionario Que le trae tanto coraje Es que aquí no hay nadie O no aparece A no ser que tenga algo que entregar O que te tengan que dar información Pero... Desde el principio Que hablamos con el hombre Ya no hemos vuelto a hablar Vale, a ver Tenemos abierto La cadena de ADN Tengo que volver Aquí A la zona del club nocturno No sé yo si he acabado hoy Aquí hay como una zona ¿No? Se iba corriendo por aquí Bueno, aquí no podemos entrar todavía Necesitamos algo más Vamos a mirar por aquí No habría cambiado Por aquí no se puede Vale, por aquí no hay nada Bueno, aquí no hay nada Ramuel 1111 No Comenta Espera Ramuel 1111 ¿En la discoteca? Comenta En la discoteca En la discoteca Sí, bueno Voy a ir Pero A lo mejor ahora Tenemos más opciones De conversación Después de tener Pero antes Quiero gastar No, ahí es que no Quizás tenga que volver A algún sitio Ah, claro Tengo que hablar Con la de la cocina Vámonos Vamos a hablar Con la de la cocina Comenta Hay unas puertas Donde se pone El cursos verde Tú dices esta Pero no puedo entrar Ahí no puedo entrar Y esto es La sala VIP ¿A poco puedo entrar ahí? Ramuel 1111 Comenta Ah, he entrado He entrado Calla, calla Que he entrado Mira la moza Qué maravilla Cómo se arrastra Por el suelo Oyo, oyo, oyo Twitch me va a cancelar Mira, mira Ala, ala Uy, patada Al lanzar aire Mejor no me acerco Me deje Me deje Este ni que prenda el Lorca Lorcas Viendas Lorcas ¿Qué deseas, señor? Lo más fuerte Un efecto visual de Venus Marchando Ir a Ir a Dejar al hombre De la zona esa Y luego entrar corriendo ¿Qué es lo verde? Un trago de Neptuno Le gustará, señor Un trago de Mercurio Ponme otra Tú escoges el color Orgalmo de monja ¿Por qué se le llama así? Digamos que es una poción amorosa Menuda moza A ver, tenemos que hablar con la moza Espérate La moza me confunde A ver ¿Cómo te llamas? Tetitas dulces Oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Espérate, ¿cómo te llamas? Nada, Macoy Hoy te come a un coli Nada más te le pinta de otra forma Espérate, no hay que hablar Ah, mira que hay un... Persona ¿Cómo te va? Fuerte, ágil y duro como un muro ¿Cómo estás tú, jefe? Pero... Tu hombre Me lo ha puesto difícil ahí fuera Me gusta Hanoi Pero no puedo negar Que tiene un palo en el culo ¿Qué tenemos esta noche? Espectáculos con clase Toda la noche, jefe Vas a ser capaz De dar saltos mortales Allá abajo O te devolvemos el dinero Comenta ¿Qué diferencia la moza Respecto al del calabozo? ¿Esta chica Es una de las tuyas? Esto no es un centro de acogida, jefe Aunque no es nada frío Mi papá solía decir Si hay hierba en el campo Es el momento de jugar al fútbol Así es que... Qué cosa más rara No ha estado por aquí últimamente No, no es una de las mías Habla con Tafel Él lleva casi todo el negocio ambulante por aquí Son los hombres como tú Los que hacéis grande a este país, Erick Oye, Erick Ahora mismo no puedo, jefe Ya más tarde Ya me ha agotado Toda la conversación ¿Cómo te llamo? Que no quiere nada con nosotros Que no quiere nada Tú solo quieres dar patas al aire Te hago la mano Bueno, pues con Tafel ¿Quién coño es Tafel? Yo ya no sé quién es Tafel Venga, vámonos No, no puedo No, no puedo Comenta No puedo Puedes ir a la izquierda No Sí Comenta No, no puedo Sí No, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira A la izquierda A la izquierda Verás Te veo Voy a darle Voy a darle Comenta Dale Vaya vigilante que tiene el hombre ¿Qué? El Pramo el 1111 Comenta Yo me quedé bloqueado por eso Ah, pues antes no se podía Corre Ah, pero que el calazo Se mira Pero no se toca ¿Y cómo le eche Hablo yo con él? Ah Por aquí Por aquí O sea, no puedo pasar Ni hablar con ella Ah, que tengo que esperar A que termine Vale, vale Es una secuencia ¿Dónde está? Ahora Vale, vale Es que se tiene que desbloquear Quieto, quieto, quieto De todas maneras El juego no tiene dificultad ninguna No hay nada A excepción de los finales Y como estoy grabando poco a poco Es probable que podamos verlos todos Es extraño No he oído llamar Solo quería decirle Guau Ha estado impresionante Bien, muchas gracias, señor McCoy Ray McCoy ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Sí, que era un... Era un... Roboto Espíjate, vamos a ver las cosas Solamente diálogos Que tan poco... Es un cinturón bastante poco común ¿Es antiguo? Dicen que es del siglo pasado Esas criaturitas han sido siempre mis preferidas ¿Libélulas? Sí Y toda la especie a la que pertenecen Early Q dice que el cinturón es muy valioso Le diré la verdad Soy del TPN Me gustaría hacerle unas preguntas y no le importa ¿Tiene esto que ver con Early Q? Porque podría contarle algo ¿Venían otras piezas con el cinturón? Estoy segura de que no sé a qué se refiere No hay nada más, ¿no? Es una pena que no... Me tiran más cositas, ¿no? Del género de la aventura gráfica Como combinar y... Explorar un poco más a los accionarios Que están muy chulos Me gustaría hacerle un pequeño test Por favor, siéntese ¿Cree que soy una replicante? ¿Es de eso de lo que se trata? Si se trata de Early Q Le ayudaré en lo que quiera No exactamente Esto es absurdo Tengo familia Una hija Por amor de Dios Mire, estoy deseando testificar De esta replicante Un replicante no haría eso No es de eso Un replicante no necesariamente se preocupa Por lo que le suceda a otro replicante Entonces usted debe de ser un replicante Estoy seguro de que no lo soy ¿Cómo sabe que usted no es un replicante? ¿Se ha hecho el test alguna vez? Sí, lo hice Hace mucho tiempo ¿No van los replicantes por ahí Con falsos recuerdos? Quizás en algún lugar del camino Usted mató a un humano Ocupó su lugar Y sus superiores ni siquiera lo saben Una idea interesante Pero aún voy a tener que hacerle el test Vale Venga, vamos a hacer la pregunta O ideas El tiempo de reacción es un factor importante Así que presta atención ¿Dónde vives? No entiendo por qué necesitas saber eso Uy, está un replicante Ves una araña grande y negra Trepando por la pared Me dan miedo las arañas Llamaría al servicio de animales Uy, está un buen replicante La mato ya Debería matarla ya Tu hijo vuelve a casa con un ojo morado Le preguntaría a quién lo hizo Y hablaría con la madre del niño Venga, otra de baja intensidad Un profesor te llama estúpido delante de toda una clase Me encararía con él Uy, ya empezamos, ¿eh? Venga, otra de baja intensidad Un hombre vestido con harapo se te acerca en la calle y te pide dinero Le daría algo si tuviera suelto Porque aquí no tengo a hacer nada, ¿no? No son... O sea, automático Tranquilas una cabaña En las paredes alguien ha colgado mapas antiguos ¿Y eso qué es? Belleza natural Hay un trofeo de cazador encima de la chimenea Una cabeza de ciervo con una cornamenta con muchas puntas ¿Quién colgaría una cabeza en una pared? Entonces eran otros tiempos, ¿no? ¿Quieres decir que todavía se hace? Por supuesto que no Tienes siete años Te las arreglas para robar algunas chucherías de la cocina Y te las llevas a tu habitación Te pillan y tu padre te da unos azotes No me gustan las chucherías Intenta que te gusten De acuerdo Mi padre no me pegaría No voy a aparentar que lo hiciera Vale De pronto tienes mucho miedo ¿Por qué? Yo creo que está raticante ¿Me da miedo? Responde a la pregunta Me da miedo la muerte Las arañas Tus preguntas son inquietantes Estás cenando en casa de un amigo Pues no hay en lugar, ¿no? Al momento de los aperitivos Te dice que has estado comiendo paté de hígado de oca No me lo comería ¿Y no lo denunciarías? No No si fuera mi amigo ¿Crees que tiene que ver con Ser un replicante? ¿Y yo por qué debo saber eso? Bueno, yo creo que sí, ¿no? No sé Tendría que ponerse rojo, pero no Con una portada en la que aparecen un montón de animales exóticos El título es Diviértete cazando en Zaire Te parece curioso y lo abres Ves una foto de un tipo con su pie encima de la cabeza de un búfalo muerto Lo encuentras fascinante Pasas las páginas y ves fotos de animales tirados, pudriéndose, cada vez más espantosas Eso no es verdad Quemaría el libro Test terminado Ya entiendo Usted es una especie de pervertido He acabado con usted Tendría más sentido, ¿no? Póngame con la policía Está haciendo lo correcto Sí, esto es una emergencia Camerinos derlicues Un cliente me está acosando Gracias Guarde eso, soy policía Ahora esperaremos ¡Hostia! Si se mueve, dispararé Bien Por favor, no abre El sonido de su voz me altera los nervios ¡Hostia! Esperamos allí unos minutos Ni su pistola ni sus ojos se inmutaron Cualquier movimiento y hubiera sido hombre muerto Pero si ella era una replicante no debía de saberlo Ya que había querido llamar a la policía ¿Es este el problemático? Las manos en la cabeza Exacto Ray McCoy Unidad de detección de Rex BR-61661 Nunca he oído hablar de ti Informaré al teniente Gutscher Llámalo Trabajo para ti Vamos ¿Dónde está el coche del escuadrón? Cierra la boca ¿A qué distrito nos dirigimos? Te diré a cuál Hostia Otra vez tengo que pegar soltito A ver, tengo un replicante Nunca había estado en una sala de interrogatorio como aquella Y eso que ya conocía El pájaro de mi derecha tenía cara de animal descerebrado Y parecía que su rompido compañero estaba deseando taladrar las rodillas de alguien Aparte de eso, ningún problema Haciéndote pasar por un oficial de policía, ¿eh? Supongo que los nuevos modelos Nexus son más creativos que los antiguos Soy un Blade Runner Si no me crees, llama al teniente Gutscher No hay ningún Gutscher en el departamento A no ser que haya estado soñando Sí que lo hay Eso es lo que más me molesta Que estos pellejudos siempre tengan que suplantar la identidad de otro Desde luego Solo tienes que hacer una llamada a mierda Hostia Solo eres un Red de mierda con recuerdos implantados de ese tal Gutscher, ¿entiendes? Eso es Imposible Oh, el Red ya no parece tan creativo Si quieres hacerme la prueba de Boyz Kamba, adelante Muy bien, muy bien, muy convincente ¿Dónde te has escondido? ¿En el Kipel? ¿Grigorian te introdujo? ¿Quién más está metido en toda esta mierda ahora? No sé de lo que me estás hablando ¿Qué hay de ese cabrón que vende mierda en la ciudad? Eh, cierra el pico Te diré algo, Magoy Me importa un carajo como acabes Pero sé que puedes sentir dolor Y ese es mi trabajo Tú me hablas del hacer Y yo te garantizo una muerte feliz Tu aliento huele como si te limpieses el culo con la lengua Desearás haberte quedado colgado de ese reactor del mundo exterior cuando acabe contigo Oye, pues se pone interesante la historia ahora ¿Sabes lo que me gustaría ser en mi próxima vida? Sacerdote Hay, hay algo místico en esto que hago también Quieto Ni siquiera lo intentes Pero bueno, ¿esto qué es, coño? ¡Pucha! Vaya forma de liberarlo ¿Tienes idea de la alegría que me ha dado verte? No hay tiempo para charlas, flaco Si quieres salvar el culo Hay que salir ya de este agujero Venga, vamos a dar aquí A ver si puedo grabar Oye, pero que la he metido con la escopeta Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Venga, vamos a grabar Partida 11 No, pero la historia es que lo ha liberado a base de escopetazo Yo creí que le iba a matar o algo, digo Corre, corre, corre Y la otra donde se ha ido La Crystal Esta Las escenarias están súper chulos Todo detallado Pero no se puede No se puede investigar No se puede explorar ¿Qué demonios te ha llevado tanto tiempo? ¿Dónde estás? Menos mal que entraste cuando lo hiciste Menos mal que uno de mis confidentes les vio escoltarte fuera del club Si no, ahora estarías más muerto que vivo Deben de haber sido falsos polis contratados por los REX Para que les protejan Polis sí, falsos no Me acordé de Baker Solía ser un poli experto en técnica coercitiva Antes de que fuera despedido del cuerpo hace dos años ¿Un mercenario? ¡Bingo! No tendrá que preocuparse porque le paguen nunca más Esa bailarina de striptease que interrogaste es una de ellas Adivínalo Ella debe de haber llamado a Baker y a ese otro idiota Ocupémonos de algunos asuntos Vamos Nos hemos detectado Buena tropa ¿La ves por alguna parte? Todavía no ¿Estás segura de que ella está aquí? Voy a mirar en los camerinos Comprueba la terraza y cubre la salida La terraza Ahora podemos subir Corre, corre La historia está muy chula Vamos con la pipa afuera ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué costes que tenía la pipa afuera? ¡Chis! Espérate, vamos a colar la pipa afuera A tomar viento Pero el... 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 no había salido Jesús Ojalá, anda que he liado Has estado bastante ocupado, ¿verdad, flaco? Creo que podemos decir con seguridad que ese... Está en el purgatorio biomecánico Tenías que limpiar todo lo demás Aquí arriba también Espero que Erly tenga seguro El cabrón da trabajo a replicantes Debería esperar lo peor Siento haberme perdido las risas La próxima vez Está por aquí, en alguna parte ¿Dónde lo has aparcado? Ya te lo he dicho, estaba aquí mismo La maldita cosa debe de haber sido robada Quizá estás viviendo en una realidad paralela, flaco Atención todas las unidades Comunicado a todos los puntos en relación al sujeto Ray McCoy Anteriormente BR-61661 Confirmada una víctima civil Izo Se cree que va armado Y es extremadamente peligroso ¿Qué diablos es eso? Quizás solo quieren cogerte para... No, pero yo al Izo ese no me lo he cargado ¿Qué uno Matea hizo? Quizá ellos creen que tú No eres lo que tú crees que eres ¿Estás diciendo que yo soy un rep? Va, Sandra Esa mirada en tus ojos después del último... En el momento en que empiezas a sentir algo por esos pellejudos Tienes un problema Quizá es que siento demasiada... empatía Por la gente equivocada ¿Quieres pasarme por la máquina? Oye, yo no quiero nada, flaco Son ellos los que te quieren a ti Detective Steele BR-61354 Informe al cuartel general de inmediato Código azul ¿Qué vas a hacer? ¿Entregarme? No importa lo que digan No estás en mi lista, flaco ¿Sabes lo que eso significa, McCoy? Que no hay prima por retiro Y que es inútil que acabe contigo Si no voy a sacar dinero limpio de ellos, ¿sabes? Nunca me gustaron demasiado tus instintos más bajos Gutsa debe haberse hecho el lío Lo comprobaré Veré qué es lo que ocurre Y después... Volveremos a vernos, flaco Puedes contar con ello Te tomo la palabra Ahora sal de aquí antes de que cambie de opinión No sé si era una miraza o... Pero bueno, eso que son Almodóva y... Bruto Párfaro Monstruo Hay alguien en la puerta Hable Tengo una devolución para el señor Lutherland Tramwell 111 ¿Una devolución? ¿De dónde? Comenta Emil Runtider Los hermanos siameses Uno de los monos se volvió loco Y trató de sodomizarle No están aquí Vuelvan más tarde Ya te dije que las cepas eran inestables Runtider ha descubierto las falsificaciones Relájate, Runtider Es un necio Ni siquiera el viejo Tyrell puede haberse dado cuenta Puta mierda de cerrojo del siglo XX, hermano Dígale al señor Runtider que tenemos una política escita de no devolución Un par de jodidos vaqueros Caballeros Analicen su situación unos segundos Miren, aquí hay muy poco que robar Si son capaces de cargar con alguna de estas estatuas, sírvanse ¿Te parecemos ladrones, hermano? ¡Ah! ¡No! Parecéis una pareja de maldito... Observad con mucha atención ¡Ajá! ¡Justo las personas que estábamos esperando! ¿Verdad, Lance? ¡Ah! Nexus 6 Y habéis venido a nosotros Hemos vuelto a vosotros, hermanos míos Para que nos ayudéis Desgraciadamente, ya no trabajamos para la Corporación Tyrell Habéis seguido con vuestra investigación, supongo Sí, por supuesto Nos hizo seguir El vínculo común ¿Puedes encontrar milagros mayores que este? Hermanos, hermanos míos Mirad con mucha atención ¡Oh! ¡Dios mío! Ahora Podemos empezar Coño ¡Qué mierda! ¡Venga, amor! Un día te despiertas Y ves que todo ha sido un sueño O te despiertas y ves que has estado dormido todo el tiempo Y que la pesadilla es real No sabía qué era No sabía quién era Un policía en la cuerda floja O un rep que se había quedado sin memoria De lo que sí estaba seguro Era de que yo no había matado a Izo Sabía que lo había experimentado Y esta falta de información Era quizá la clave de todo lo que estaba pasando Quizá iría mucho más allá de lo que mis ojos podían ver Todo lo que tenía que hacer Era vivir para comprobarlo Vale, pues Tendremos que irnos por aquí A ver al fondo Ah, puedo medir al fondo Puedo más al fondo A ver a este de dónde llegamos Que tengo las pipas, ¿no? Las pipas las tengo, sí A ver aquí por dónde salimos A ver, perdón, salimos por aquí ¿No traemos un lejos de la zona de la Picotac? Ah, mucho, porque hemos salido Espero que los papeles de estos coches estén en regla Somos adultos, Ray Recuerda que estás hablando con piernas locas, Larry Hears Lo tomaré como un sí Puedes llevártelo a donde quieras Pero no lo pruebes en el sector 4 Vale, pues Por aquí no vamos a ningún lado Tengo que bajar abajo otra vez Aquí no hay nada que hacer Vámonos Bueno, no sé que por aquí aparezca la luz y esa Por mirar No me lo indicaría nada, pero bueno Vámonos, vámonos Piernas locas Ah, ¿no puedo volver? Claro, ¿por qué? Ah, vale, por aquí Sí, puedo volver Maldito Vámonos por aquí Vámonos por aquí De todas maneras, abajo también se podía ir El túnel se alargaba millas y millas Estaba seguro de que tenía una salida Pero no tenía tiempo de averiguar dónde estaba Vale, pues vamos por aquí Y por aquí No, no se podía bajar aquí abajo ¿Cuánto hace por aquí? No nos queda otro sitio Es que pienso de rato Podría haberle disparado Otro final Otro final He conseguido otro final Yo creo que A ver, estamos por aquí El interrogatorio Había visto una silla como esa antes Y no precisamente en una de mis pesadillas sobre dentistas Era una antigua máquina de tortura del departamento Para sacarle las confesiones a los criminales tozudos Hacía diez años que se prohibió su uso Pero la mayoría de los policías sabían Que no habían desaparecido totalmente Vale 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 ¿Dónde estoy? Ahí arriba, ¿no? Vale Vale Voy a grabar Venga Partida P12 P12 Ensayú de rap Porque tampoco es que tenga muchas más pistas Vale Vamos por aquí Tenemos esta opción Y esta opción Vale Yo creo que esta es la suya Digo yo Vale Vámonos a nuestro apartamento Y quizás Vamos a coger el coche Su número de planta, por favor O a lo mejor me van a pillar Bueno, como hay grabado Apartamentos Me van a pillar 88 Gracias Estar ahí, es tontería ir a apartamentos Supongo que me estarán esperando ahí Tenía que ver Está mal ¿Dónde está mi animal? Mide tus pasos, mofo No hay ninguna aquí Estaba aquí anoche cuando me fui Te has equivocado de sitio, Jack Oye, tío Yo vivo aquí No sé lo que andas buscando Y realmente no me importa Espera un minuto No tengo ningún problema En dejarte tieso Si eso es lo que quieres, Jack ¿Y por qué le llaman Jack? Su número de planta, por favor Tío, no podemos coger el coche Cazamos Las alcantarillas Es cierto, es cierto Me dije una opción Así que tendremos que Volver atrás Porque por aquí no se puede No se puede No se puede Vale, pues nos vamos aquí Porque ya no se puede ir Por otro sitio Ah, ¿dónde es leche? Estoy Allá abajo ¿Dónde es leche se ha quedado? No me veo Hostia Se ve que hay un túnel, ¿no? Aquí hay una especie de pared A ver, por aquí Comenta Pues como no tengas que matar a los polis Pero los polis Los polis son unos malditos Vamos por aquí Venga, vamos a matar a los polis Esa cuestión de intentarlo Venga, pues Porque por aquí no puedo ir Por aquí es imposible Por ahí es imposible Eso es imposible Y no hay nada Para activar Este puentecillo, ¿no? No, no hay puentecillo Ya pues grabo aquí De 14 Venga Cogemos Y lo vamos acá Y nos intentamos cargar esto ¿Ha seguido? Vale Tendríamos que pasar por Aquí a tres Lo guardamos Y nada Y nos vemos mañana Continuaremos con El señor Mark Cohen Que está jodido, ¿eh? Después de pasar por